para el Q4 de Bluestar. En este caso vamos a estar hablando de la oferta de equipos móviles de Unitech a la cual denominamos movilidad de los negocios. Antes de empezar una breve introducción sobre mí, bueno, ingresé a Unitech en el año 2007 como Territory Sales Manager para Sudamérica. En el año 2008 comencé a también tener bajo mi responsabilidad el territorio de Brasil que para Unitech es otra región independiente. A partir de junio del 2013 soy Sales Manager para toda Latinoamérica, teniendo también a mi cargo el territorio de México y el territorio de Centroamérica. A nivel personal tengo ya más de 15 años de experiencia en el sector TI, en distintos tipos de empresas. Y a nivel regional ya cuento con algo así como 11 años de experiencia tratando con clientes principalmente de Sudamérica pero también de México y de Centroamérica. Pueden encontrar mi perfil en LinkedIn, podemos estar en contacto a través de LinkedIn y mi correo es matiasesse arrobalatin.ut.com Bueno, una breve introducción también sobre Unitech. Unitech es una compañía que tiene más de 30 años en el mercado, pertenece a un grupo que es Unitech Group, que es una compañía que en el 2012 tuvo o todo el grupo a nivel de facturación más de 900 millones de dólares de ventas, somos una compañía pública, cotizamos en la bolsa de Taiwán, somos o fuimos el quinto fabricante a nivel mundial de PDAs en el año 2012 y nos definimos como una compañía especializada en captura y colección de datos. Somos una compañía global, tenemos presencia en todos los continentes y para el continente americano tenemos oficinas en Los Ángeles, en Cypress, en California, nuestra headquarter nuestra, está nuestro depósito para todas las Américas. Tenemos también una oficina a través de Unitech de Brasil en Sao Paulo, tenemos una oficina en el DF para atención de México y de Centroamérica y estoy ya en Buenos Aires. Es muy probable que durante el año 2014 estemos abriendo unas nuevas oficinas en Sudamérica como cabecera de playa para Sudamérica. Bueno, a nivel de líneas de negocios, la principal línea de negocios, yo creo que el main de nuestras actividades es la línea de movilidad. En movilidad tenemos tanto lo que son rugged PDAs como rugged handhelds. Tenemos también una línea de scanners, una línea de terminales fijas, una línea de teclados para punto de venta, una línea de RFID y hay una línea que en realidad no es una línea en sí misma porque no se comercializa, pero sí es una línea, podríamos decir, el sexto expertise es el del software porque todos los productos que fabricamos sean acompañados por software para su correcto funcionamiento, a nivel SDK, a nivel drivers, a nivel middleware, a nivel software tercero homologados para que funcione en nuestros productos, etc. Bueno, hoy puntualmente nos estamos y nos vamos a centrar en revisar lo que es la oferta de equipos móviles, como decíamos, movilidad en los negocios. Tenemos varias novedades, novedades yo diría de alto impacto, pero bueno, vamos a empezar un poco por lo más básico. Muchos de ustedes ya han visto esta presentación o han visto este tipo de cuestiones que siempre aclaro, pero bueno, es importante tenerlo claro. Nosotros cuando hablamos de equipos móviles hablamos de equipos de uso robusto, uso rudo. Cuando Unitec dice que un equipo cumple con determinado nivel de sellado IP o de tolerancia o resistencia a caídas, en realidad quien certifica esto es SGS, que es una certificadora internacional de primera línea. SGS emite certificados por cada uno de los productos de Unitec. Yo acá lo que voy a mostrar es un ejemplo de un certificado con respecto a lo que es el sellado IP de un equipo. Este es un certificado de una RH 767. La RH 767 es un equipo con un lector de refacto de incorporado. Aquí lo que dice este certificado es que sobre ese equipo se corrieron pruebas, se hicieron pruebas de polvo y pruebas de resistencia al agua, que en definitiva es lo que mide el sellado IP. Lo primero que nos muestra es el ambiente en el cual se realizaron las pruebas de polvo. Siempre hay una pregunta cerrada, en este caso nos pregunta si se depositó dentro del equipo alguna partícula de polvo durante el test. Aquí lo que dice, la respuesta de lo que no. También nos muestra el ambiente en el cual se hicieron las pruebas de agua, de resistencia al agua. La pregunta cerrada en el caso del agua es si se proveyó protección contra el ingreso de agua en el equipo. La respuesta es sí. Y después lo que nos muestra es el equipo en cuestión, cómo comienza a ser bañado y cubierto por polvo y cómo se lo moja al mismo equipo a distintas distancias con distintos jets de agua para, en definitiva, ver si el equipo tiene resistencia o no tiene resistencia al contacto con el agua. Entonces, este es un certificado emitido por SGS para un equipo UNITEC, que en definitiva lo que dice es que el equipo cumple con un sellado IP 54. Esta es la tabla, una tabla que explica perfectamente cuáles son los niveles para cada una de las protecciones. El sellado IP siempre se grafica o se termina en definitiva clasificando por medio de dos dígitos. El primer dígito es el que hace referencia a la tolerancia al polvo o a la penetración de material sólido. Se mide de 0 a 6. Un equipo con nivel 0 es un equipo no protegido. Un equipo con nivel 6 es un equipo que puede soportar, inclusive estar en contacto con talco, con harina, con polvo, con partículas muy, muy pequeñas. Y lo que tiene que ver con el nivel de sellado es el nivel de tamaño de partículas que el equipo soporta que no ingresen en su interior. En el caso del agua se mide de 0 a 8. Un equipo con nivel 0 es un equipo no protegido. Un equipo con nivel 4, con nivel 5 es un equipo que puede trabajar bajo lluvia. Un equipo con nivel 7 y con nivel 8 es un equipo que puede ser sumergido en agua y que no corre riesgo, con lo cual este es básicamente lo que son los niveles de sellado IP y cómo se mide. La otra característica que UNITEC, entre otras, porque también unas cuestiones que UNITEC también certifica son por ejemplo el soportar vibraciones, pero una de las cuestiones que UNITEC siempre certifica es el tema de caídas. Por lo general los equipos certifican por caídas de 1.2, 1.5, 1.8 metros. En el caso de las caídas también voy a mostrar un certificado. También es para un equipo RH 767, es un certificado de caídas. Lo primero que se hace es identificar el ambiente en el cual se realizan las pruebas y se identifican todas las caras, todas las superficies, digamos, del equipo. Y lo que se hace es, en definitiva, se presenta el equipo y se lo hace caer con una máquina de caídas en un laboratorio desde todas las superficies que se habían identificado anteriormente. Entonces, en definitiva, lo que termina diciendo el certificado de caídas de un equipo de RH 67 es que este equipo cumple con caídas es de 1.2 metros. Esto es básicamente lo que hace que llamemos a nuestros equipos como equipos de uso rudo o equipos de uso robusto. Bueno, seguimos adelante y bueno, lo primero que vamos a decir es que la HT 630, nuestra querida HT 630, va a seguir estando con nosotros, nos va a acompañar, nos va a seguir acompañando todo el 2014, pero por lo menos, no hay ninguna notificación ni ningún plan para discontinuar este equipo, un equipo que se vende muchísimo en todo el mundo. Lo único que hemos hecho en el último tiempo es algunos números de parte, que no tenían alta movilidad o alta rotación, fueron discontinuados, pero sigue el HT 630 con nosotros, sobre todo en sus dos versiones que más se mueven, que son la de 2.5 megas y la de 4.5 megas, con lector láser, con conexión USB, es un equipo para el que no lo conoce, programable en C, pero tiene dos características, yo creo que lo hace en especial, por un lado viene con una aplicación precargada que se llama Form Catching, el Form Catching nos permite configurar hasta 13 campos por registro, uno puede configurar el tipo de información que se va a cargar, si va a ser numérica o alfanumérica, la longitud del campo, cuál va a ser el medio de ingreso de ese campo, si va a ser por teclado, si va a ser por lectura, entonces uno puede agarrar y definir cuántos campos quiere tener por registro, una vez que define el nombre del campo, las características del campo, la longitud, etcétera, guarda eso y el equipo lo que va a hacer es cada vez que uno entra en Form Catching nos va a estar pidiendo esos campos que nosotros definimos, por ejemplo podría pedirnos sucursal, código, cantidad, sucursal o depósito, código, cantidad, depósito, código, cantidad, eso lo va guardando en un archivo TXT que después podemos bajar una PC y trabajar en él, eso es el Form Catching, eso nos permite trabajar o estar haciendo una toma de inventarios inmediatamente después de haber adquirido el equipo. Otra aplicación que yo creo que sí, bueno ya estamos hablando de algo que es mucho más poderoso es el ShopGen Plus, el ShopGen Plus es un generador gráfico de aplicaciones, eso es un desarrollo de Unitec, es un producto de Unitec, el ShopGen Plus está disponible para ser bajado de la página de Unitec y lo que nos permite hacer es diseñar una aplicación en modo gráfico, si quisiéramos poner código en C pudiéramos hacerlo, de hecho el ShopGen Plus maneja el concepto de nodos, uno de los nodos es el nodo de programación con lo cual uno puede poner código C para estar diseñando, desarrollando nuestra aplicación pero también podemos hacerlo sin escribir una línea de código y podríamos estar armando una aplicación fácilmente con el ShopGen Plus. Nos contamos con algunos ejemplos con lo cual si alguien llega a requerir algún ejemplo podríamos enviárselo sin problema y lo interesante es que tiene un manual en español en el cual en el capítulo 8 nos trae el paso a paso para armar una aplicación de toma de inventarios con validación contra un maestro de productos y una más compleja con inclusive código C, con lo cual ese manual en español nos permitiría perfectamente, aparte de aprender a usar el equipo, el ShopGen Plus, disculpas, el software, aparte de eso nos permitiría terminar con el resultado luego de seguir los pasos del capítulo 8 con dos aplicaciones desarrolladas con ShopGen Plus. Otra cosa interesante me parece que es importante es que es un equipo robusto, es un equipo muy noble, es un equipo que por lo general no tiene ningún tipo de problema a nivel hardware y es uno de los equipos más vendidos por Unitech en el mundo. Acá lo que estamos viendo es una pantalla del ShopGen Plus, del generador gráfico de aplicaciones, con un pequeño ejemplo, como cómo queda un pequeño ejemplo, una vez está terminado, que sería un programa de inventarios con captura de código, cantidad y fecha. La realidad es que esto está disponible, esto lo pueden usar. Una cosa interesante que tiene el ShopGen Plus es que cuenta con un emulador de equipo, o sea, con lo cual emula una terminal HTC 30 en la pantalla del APC y podemos probar el funcionamiento del desarrollo de software sin necesidad de tener el equipo, con lo cual podríamos estar viendo cómo funciona lo que acabamos de hacer sin necesidad de tener una HTC 30 en nuestro poder. El siguiente equipo, y aquí ya estamos hablando de una de las novedades, es la SRD 650. Es un equipo que nosotros estamos presentando hace muy poquito tiempo en el mercado, de hecho estamos con una promoción actualmente a través de Bluestar, con un muy buen precio a modo de lanzamiento. La SRD 650 para nosotros es la evolución o lo que sería el siguiente paso a una HTC 30. Esto por qué lo decimos, porque es un equipo que ya cuenta con touchscreen, es un equipo que ya cuenta con Windows CE, es un equipo que ya cuenta con Bluetooth y con Wi-Fi, con lo cual son todas ventajas y comparándolo con el nivel anterior, que es la HTC 30, tenemos alguna serie de beneficios concretos y claros. Podríamos ya conectar algún tipo de periférico, tipo una impresora por medio de Bluetooth, podríamos estar trabajando online y no trabajando batch como lo hacemos con la HTC 30. Entonces la SRD 650 nosotros la planteamos como la evolución o el siguiente paso a una HTC 630. La SRD 650 lo interesante que tiene es que es un concepto nuevo para Unitech. SRD son las siglas de Solution Ready Design. Esto porque es un equipo que ya viene con el concepto de solución por dos cuestiones principalmente muy importantes. Por un lado ya incluye una licencia de Calypso, Calypso es un software world class para el desarrollo de aplicaciones móviles, es de una empresa que se llama SysDev, es una empresa portuguesa, es un software muy desarrollado en mercados como Europa, como Estados Unidos. Calypso tiene acuerdos inclusive con otros fabricantes, no solo con Unitech. Entonces por un lado nos incluye una licencia de Calypso y por otro lado incluye dos aplicaciones preinstaladas, ya en español una de toma de inventario y otro de activos fijos. Con lo cual comprando una SRD 650 lo único que habría que hacer es darle una carga inicial de 16 horas como recomendamos en todos los equipos para tener el máximo de performance y de vida útil de la batería y ya al día siguiente poder salir a hacer una toma de inventarios con la aplicación que viene preinstalada o salir a hacer un control de activos fijos también haciendo uso de una de las aplicaciones que vienen preinstaladas. Nosotros decimos que es la solución basada en Windows C más económica del mercado, la realidad es que es un equipo que tiene un precio imbatible y como solución incluyendo el software tiene un precio imbatible. El número de partes ya incluye la fuente, la batería principal y el cable USB como todos los equipos Unitech y nosotros lo estamos presentando y lo hemos presentado a nivel de brochure, por ejemplo, ya como un equipo, más que como un equipo, como una solución y hablamos del Solution Redesign y hablamos de la solución out of the box con la integración con el software Calypso. Bueno, esta es la SRD650. Otro de los equipos que tenemos y que estamos presentando es la HT682. Podemos decir que es el relanzamiento de nuestra existosa HT680. La HT682 es un equipo, si uno lo ve desde afuera, luce exactamente igual que lo que era la HT680. Si uno lo abre va a encontrarse con la sorpresa de cómo cambia el motherboard y cómo cambia el diseño de hardware a partir de un procesador OMAB. Ese es un equipo que tiene un procesador OMAB de 800 MHz. OMAB es la nueva línea de procesadores, una de las líneas más nuevas de procesadores para movilidad. Está siendo adoptada prácticamente por todos los fabricantes. Es como la evolución de lo que fue en su momento la línea Marvel. Esta es una línea de procesadores de Texas Instruments. Pero bueno, es impactante. Yo me tocó ver en California un motherboard de un HT680 y un motherboard de un HT682. Y es impactante cómo cambia, cómo simplifica el diseño del motherboard, propiamente dicho. Bueno, tiene una performance muy buena a nivel procesador. Tiene IP65, con lo cual es un equipo que tiene un IP alto, podríamos decir, para el nivel del rango de precios del equipo. Tiene un IP muy alto. Se aumentó la altura de caídas, ahora tiene 1.8 metros. Actualmente tenemos una versión liberada, que es la que incluye el láser, Bluetooth y Wi-Fi. Próximamente vamos a tener una versión con 2D, con un Imager. Y vamos a tener una versión con un Imager Long Range, con lo cual eso va a ser una interesante novedad. Nosotros decimos que es uno de los equipos más robustos y más económicos del mercado. A nivel de novedades, comparándolo con la HT680, cambió o se modificó lo que es el conector del cable. Sigue siendo de contacto, sigue teniendo los tornillos, pero tiene una estructura de plástico que lo rodea, que no permite que ingrese en forma equivocada o errónea. Sigue teniendo los 30 grados de inclinación en lo que es el lector, por lo menos el lector láser. Tenemos una amplia gama de accesorios disponibles, por ejemplo el Gangrip, Kunas, etc. Una cosa interesante es que comparte todos los accesorios con la HT680, con lo cual si alguna empresa ya venía trabajando con la HT680, puede incorporar tranquilamente la HT682 y utilizar los mismos accesorios. Y el brochure ya está disponible, ya está disponible este equipo en la página de Unitec para Estados Unidos y para Latinoamérica. Yo les recomiendo siempre chequear ambas por las dudas. Hay algunos productos que todavía en Latinoamérica no están cargados, eso es un tema de que por ahí hay cierto delay o hay cierta demora para cargarlos en la página de Latinoamérica, pero sí están seguramente cargados en la página de Estados Unidos. Así que bueno, esta es la HT680, podríamos decir un poco el sucesor de la HT680. Acá lo que estamos viendo es una foto del HT680 con el Gangrip, con lo cual tenemos también la posibilidad de tener un equipo para hacer un buen picking y para trabajar en una bodega con un precio muy muy competitivo. El siguiente equipo que estamos presentando también es un sucesor, en este caso de la PA690. Es la PA692, es un equipo ya de alta performance, es un equipo que trae un procesador de última generación, también de Texas Instruments, también OMAP de 1 GHz. Tiene un tamaño de pantalla, o mantiene el tamaño de pantalla de la PA690, 3.8 pulgadas. También es un equipo robusto, tiene sellado de IP65, caídas de 1.5 metros. En este caso tenemos múltiples alternativas, puede venir con lector 1D, con lector 2D, puede venir con RFID y HF. Tenemos equipos que vienen con Bluetooth, con Wi-Fi, con 3.5G. Tenemos equipos que inclusive hay un cable USB host para poder enchufar periféricos por medio de un puerto USB. Es un equipo que puede traer GPS. Mantenemos las dos alternativas, teclado numérico y teclado a QWERTY. Por el momento hay más versiones liberadas. Se están liberando versiones, distintos tipos de versiones a medida que va pasando el tiempo. Ya hay unos cuantos equipos liberados, unas cuantas versiones liberadas. Se inició la liberación por los equipos con teclado numérico, que son los que más se han vendido y los que más se venden. De todas maneras ya tenemos algunas versiones con QWERTY también en proceso de liberación. Y acá lo que les muestro es el brochure de la P692, que también ya está disponible. es un equipo interesante. A nivel RFID, el HF funciona con NFC. Va a haber posiblemente un equipo con RFID UHF también en el futuro. En principio vamos a tratar de tener solamente el HF, el de High Frequency, pero en el futuro vamos a tener uno de UHF. Con lo cual, bueno, la P692 ya está entre nosotros, ya es una realidad. Y ya tenemos el reemplazo de lo que era la P690. Aquí también es notable la diferencia que se van a encontrar cuando uno observa lo que es un motherboard de P690 con un motherboard de P692. Es como que el procesador OMAP y la integración que se hace en el motherboard, emprolija todo y nos da un criterio mucho más moderno y mucho más evolucionado de lo que es el diseño del motherboard. Bueno, y aquí estamos ya con una de las principales novedades. Este equipo está siendo liberado en diciembre, entendemos, es la PA700. En principio vamos a tener dos versiones, una versión con Bluetooth y Wi-Fi, que va a ser la versión económica, y una versión con Bluetooth, Wi-Fi y 3.75G, o sea, con la posibilidad de conectarse a la red de celular, incorporándole el SIM de algún prestador de teléfono celular para voz y datos de la región. Este equipo ya va a traer un procesador de última generación, Texas Instrument OMAP de 1.5 GHz de doble núcleo. Yo diría que es el equipo con mayor tamaño de pantalla del mercado, es 4.7 pulgadas, para que se den una idea es más o menos similar a lo que sería la pantalla de un smartphone, por ejemplo un S4. La pantalla es de Gorilla Glass, es 5 puntos, capacitivas, multitouch. El equipo viene con Android 4.1.1, va a tener un giga de RAM, va a tener 8 gigas de Flash ROM, es un equipo robusto, tiene diseñado IP65, soporta caídas de 1.2 metros, va a estar certificado con la norma 1000 STD 810F, que hace referencia a lo que es las vibraciones, va a tener un lector Imager 1D incorporado, va a tener un lector RFID-HF incorporado, que va a soportar NFC, va a tener una cámara de 5 megapíxeles, voy a mostrarles el brochure, este es el brochure de la APA 700, ahí pueden ver el equipo en primer plano, con lo cual realmente es muy interesante. A nivel competencia, yo tengo un cuadro comparativo que nos compara con equipos de otras marcas, la verdad que estamos muy muy bien posicionados, comparándonos con equipos como el MT55, contra el Black 70, la verdad que estamos muy muy bien posicionados, tanto en prestaciones como en precio, esa tabla está disponible, si alguien después la requiere se la puede estar enviando por correo. Entonces bueno, esta es la APA 700, esto va a estar disponible a partir de diciembre, y les recuerdo en dos versiones, la versión con Bluetooth y Wi-Fi, y la versión con Bluetooth Wi-Fi más 3.75G. Aquí hay unas fotos del lanzamiento, esto fue presentado en algunas exposiciones en distintos lugares del mundo, ahí pueden ver el equipo, cómo queda en la mano, cómo es de ancho, cómo es de diferencia en cuanto a tamaño con un smartphone, con una pantalla de igual tamaño, lo que tiene claramente es un poco más grande, a raíz de que tiene algún centímetro de masa hacia cada uno de los costados de la pantalla, pero bueno, es un equipo que es equiparable en tamaño con un smartphone, con todas las funciones de un smartphone y mucho más, porque bueno, en este caso tiene un lector de código barra incorporado, tiene el tema de realmente es un equipo muy robusto, es un equipo muy muy interesante la APA 700. Algunas características adicionales son que bueno, solo pesa 285 gramos. En cuanto a tamaño, para que se den una idea, el equipo mide 16 centímetros de largo, mide 8 centímetros de ancho, tiene un espesor de 1.7 centímetros, va a traer una batería de 3.220 mAh, con lo cual va a trabajar tranquilamente entre 6 y 8 horas, sin ningún problema, depende un poco de la cantidad de comunicaciones por voz que utilicemos, si vamos a estar todo el tiempo conectado a alguna de las redes, tanto Wi-Fi como 3.5G. Pero bueno, en definitiva, es un equipo que va a tener una interesante vida de la batería, no en modo stand-by, sino en modo operativo. Y vamos a tener también una completa línea de accesorios, vamos a tener bases vehiculares, vamos a tener una serie de accesorios, que creo que realmente lo van a hacer una alternativa interesante. Bueno, otro de los equipos que estamos presentando es la PA400. La PA400 es el equipo que vamos a estar presentando como Ultra Ragged para toda Latinoamérica, y acá algunas consideraciones que creo que son muy importantes. En primer lugar, volvemos a tener un equipo con sellado IP alto, incluso mayor que el que tuvimos en el pasado, nosotros en el pasado tuvimos la PA980, la PA982, tenían IP67, en este caso tenemos un equipo con IP68, con lo cual va a soportar inclusive sumergirse en agua. Es un equipo con un tamaño de pantalla importante, 4.3 pulgadas, es un equipo que va a traer Windows en Bebet 6.5 de la versión Professional, va a tener un procesador TI o MAP de 1 GHz, va a tener 512 MB de RAM, 32 GB de flash, va a tener una batería de 3300 mAh, una cámara de 8 megapíxeles, va a tener una versión con un lector Imager 1D o un lector Imager 2D, vamos a tener Bluetooth, Wi-Fi y 3.75G, va a tener GPS, y otra de las cuestiones interesantísimas, yo creo que recuperamos con este equipo, es que volvemos a tener un equipo con una temperatura de operación de menos 30 grados, con lo cual vamos a poder trabajar a nivel de cámaras frigoríficas. Este equipo, me voy a permitir mostrarles algo. Bueno, Analia, si ustedes buscan en algún Internet Explorer, o en algún explorador de Internet, y hacen un search de la marca Trimble, del equipo JUM41, lo que van a ver es que es un equipo exactamente igual que el que estamos presentando, que es la PA400, bueno, lo que sucede es que Unitec fabrica OEM a Trimble, el JUM41, y lo estamos a excepción de lo que es Estados Unidos, Canadá y México, en el resto del mundo lo estamos liberando con marca Unitec, en Estados Unidos, Canadá y México va a ser con marca Trimble, no podemos comercializarlo con marca Unitec, tiene exclusividad Trimble para este modelo en esos mercados, pero sí podemos comercializarlo nosotros con marca Unitec en el resto de Latinoamérica. O sea, este equipo no va a poder ser vendido en Estados Unidos, en Canadá y en México. Este equipo va a estar disponible a partir de enero del 2014, en diciembre vamos a estar recibiendo algunas demos, si alguien quiere ordenar alguna demo, va a poder hacerlo a partir del mes de diciembre. Bueno, ahí lo que estamos viendo es el equipo bajo el agua, con una PA800 también de Unitec, como ven, ahí tiene, en la parte superior, tiene una especie de cosa que le sobresale, esta es la versión que viene con lector, esta también la versión que viene sin lector, que es el que veíamos antes en la foto en la pantalla anterior. Voy a volver a la pantalla anterior. Este equipo que están viendo acá, sobre la derecha, es el que viene sin lector de código de barras, a la versión con y sin lector, el que estamos viendo ya sumergido en el agua, es el que viene con el lector de código de barras. Ese lector puede ser un D o 2D, como veíamos antes. Ahí lo que estamos haciendo, está sumergido junto a una PA800. La PA800 es un equipo que nunca llegamos a liberar en América, se hicieron algunas muy poquitas operaciones, en algún caso de algún cliente muy puntual. Es muy probable que liberemos la PA802, que va a ser el próximo bolsillo sol de la PA800, pero bueno, acá lo que estamos haciendo es presentando la PA400 y ahí estamos viendo sumergida en agua para probarlo del IP68. Como les decía, va a estar disponible para toda Latinoamérica, a excepción de México. A nivel tamaño, es un equipo que tiene unos 17 centímetros, casi 18 centímetros de tamaño, de largo, tiene unos 8 centímetros de ancho y tiene 2.5 centímetros de espesor, es un poquito más ancho que la PA700 que veíamos antes. La verdad que uno lo tiene en la mano y es un equipo que da una sensación de robustez importante, muy importante. Ahora después al finalizar vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas si alguien tiene algún tipo de preguntas. Lo otro que quería decirles es que uno tiene un peso de 500 gramos, es un equipo que realmente es muy interesante para el nivel de robustez que tiene. Bueno, ya entrando en la etapa de conclusiones, y acá ya hablando de la oferta de UNITECA en general, nosotros decimos que estamos teniendo una de las ofertas más económicas del mercado y con más variedad del mercado y con mayor calidad del mercado. Les hago alguna, y lo que quería hacer antes de terminar es recordarle algunos de los productos que estamos teniendo como muy, muy atractivos para Latinoamérica. En primer lugar, un escáner láser que es el más económico del mercado, es el MS837 con su cuna, manos libres. Eso puede ser ordenado a través de Bluestar. También tenemos la solución basada con Windows CE, Touchscreen, Bluetooth y Wi-Fi, que es más económica del mercado, que es la SRD650 que vimos antes. Tenemos el equipo con procesador TIO MAP y con IP65 más económico del mercado, que es la HT682. Es un equipo realmente que tiene un nivel de precios excelente. Está para aprovecharlo, está bueno para presentar en proyectos, está bueno para ganar proyectos. Entonces se los recomiendo especialmente el HT682. Tenemos el escáner 2D con cable más económico del mercado, que es el MS842. Es un escáner, es el MS842E. Es un escáner que anda muy, muy bien. Estamos teniendo un nivel de aceptación importantísimo con ese escáner. Tiene un precio imbatible. Tenemos también un escáner 2D inalámbrico, que es el más económico del mercado, que es el MS842P. Es un escáner que anda muy bien también. Tiene tecnología de comunicación inalámbrica económica. Es un escáner que tiene hasta 10 metros de comunicación con su base, pero bueno, con un precio imbatible para un Imager 2D. Y también tenemos un escáner que es un CCD, es un CCD mid-range. Es un Imager de una dimensión, que también es el más económico del mercado. Es el AS10, es con marca, una de las marcas, digamos, work class como Unitec, con garantía directa del fabricante. Es el escáner más económico del mercado. Con lo cual, bueno, eso es un poco, también lo que yo quería comentarles, de otros productos que creo que son muy importantes y que estamos teniendo mucho nivel de demanda en Latinoamérica. En cuanto a alianzas y casos de éxito a nivel global, les voy a contar algunas de estas alianzas. Seguimos trabajando fuertemente con Microsoft a nivel de sistemas operativos. Incorpora Google con Android. Tenemos algunos proveedores de partes, como por ejemplo NEC, que son nuestras pantallas, marca NEC. A nivel comunicación tenemos componentes Summit, prácticamente todo el Wi-Fi que hay de la oferta de Unitec Summit. Siemens en algunos casos de GPRS o 3.5G. A nivel procesadores, hemos ido completamente hacia lo que es la línea de textación instrumento MAP. Seguimos teniendo nuestras alianzas con Oracle. Tenemos nuestra alianza con Cisco a través de Summit, por el hecho de estar certificados SX4. A nivel cunas para vehículos, seguimos comercializando las cunas RAM. Y se incorpora a nivel aplicativos o software de terceros, Calypso, Decider. Algunos de los clientes regionales que utilizan productos Unitec, Electra, Grupo Irsa en Argentina, Petrobras Argentina, Museo Mundo en Argentina, Unimar Chile, Chile Express, Pharmacity, que es la mayor cadena de farmacias de la Argentina. Algunas referencias a nivel regional, por ejemplo, la ANDE, la Administración Nacional de Energía Eléctrica del Paraguay, utiliza equipos Unitec para todo lo que es lectura de medidores. Bueno, esos son algunos de los casos interesantes a nivel regional. SAP, la empresa de aguas de Paraguay, Ruebas Chile, que es una de las mayores empresas de servicios tercerizados de inventarios de Chile, tienen casi mil equipos Unitec. Muchas, muchas referencias tenemos a nivel regional. Estas son algunas de las referencias a nivel global. Me voy a detener solamente en dos casos que me interesa mencionarles. Uno es el grupo Electra, Unitec es proveedor del grupo Electra. Electra en realidad es parte del grupo Salinas. Electra es la mayor tienda de electrodomésticos de Latinoamérica. Electra tiene 55 mil teclados Unitec para puntos de venta. Son teclados robustos, teclados que aceptan derrame de líquidos con el motor de banda magnética. Nosotros somos proveedores de la idea de grupos Salinas. Ellos utilizan nuestros teclados en Electra, en el Banco Azteca, en Azteca Seguros. Ellos son también dueños de TV Azteca. Es un grupo muy importante en México, con lo cual son nuestros clientes en México. El otro cliente importante en el continente es McLean. McLean es la empresa que le hace logística a los 7-Eleven en Estados Unidos, a todos los 7-Eleven en Estados Unidos. Hace la reposición de algunas de las líneas más importantes de productos de los 7-Eleven. Ellos utilizan equipos móviles Unitec para todo lo que es la logística y el tracking de todo lo que entregan. Bueno, esto es un poco todo. Muchas gracias. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, es el momento ahora de que nos puedan acercar sus preguntas, sus consultas y poder dar las respuestas a las mismas. Máximo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Me oye? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Yo no... No, ajá, veo una pregunta acá. No, realmente no veo ninguna pregunta. Ajá, sí, aquí veo aplicaciones. ¿Dónde puedo ver más detalles de las aplicaciones precargadas del equipo SRD? Nos pregunta el señor Mauricio Ledesma. A nivel aplicaciones precargadas, le podemos mandar un detalle de lo que son las dos aplicaciones. Ok. Le damos una breve descripción. De todas maneras, yo lo que recomiendo es que ordenen un equipamiento demo, un equipo demo, y que le hagan sus pruebas. Un poco la aplicación precargada es solucionar el requerimiento muy simple, muy básico que puede tener alguien de toma de inventarios. Puede servir como base para hacer algún desarrollo más interesante por medio de Calypso. Eso yo creo que es algo que puede interesarles a muchos, este tema de decir, bueno, agarro y parto con lo que viene ya preinstalado de fábrica y voy creciendo a medida que tengo posibilidad y necesidad de hacerlo. Veo una pregunta también de Edgar Renal, vinculada a cómo puedo obtener precios de los nuevos equipos. La vamos a estar liberando en la lista de precios nueva en el corto plazo y pueden hacer consultas. Básicamente PA-700 y PA-400, que creo que son los equipos que más pueden llegar a interesar. Esos precios van a estar disponibles recién a partir de diciembre, pero pueden consultar a Máximo por los precios. Ella va a tener la lista de precios liberada para ese entonces. ¿Alguna pregunta más? Acá veo otra que dice, ¿hay alguna tabla comparativa con competidores para efectos de mercadeo en los nuevos productos? Sí, tenemos una tabla comparativa, por ejemplo, de PA-700. A nivel PA-400 todavía no tengo ninguna tabla comparativa, pero no hay muchos equipos con IP-68 en el mercado, con lo cual tampoco vamos a tener mucho con qué compararnos, me parece. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas maneras, esta presentación está siendo grabada y se le va a hacer llegar a cada una de las personas que atendieron el webinar. Bueno, de todas maneras, para cualquier consulta, cualquier tipo de necesidad que pueda tener cualquiera, por favor no duden en contactarse con nosotros y estamos en contacto, tanto Máximo como yo estamos en contacto y disponibles para todos. Así mismo es. Bueno, gracias a todas las personas que atendieron y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que necesiten. Estamos en contacto, este va a ser creo yo el último webinar de Unitec en el año, vamos a volver con webinars en la primera parte del próximo año, con lo cual, bueno, no, no, no es el último, disculpenme. Sí, queda uno de Samuel. Un webinar que va a dar Samuel Córdoba, el ingeniero Samuel Córdoba va a dar un webinar el próximo mes. Sobre el SRD, sí, sobre el SRD 650. Va a ser un entrenamiento sobre SRD 650 y sobre Calypso, se los recomiendo mucho, sobre todo, bueno, a quienes hicieron las consultas acerca de las aplicaciones para Calypso, ese seminario va a estar bueno porque van a poder ver el funcionamiento de las aplicaciones, van a poder ver, eso va a ser en diciembre y va a ser también, va a ser sí el último y el cierre de los seminarios con Bluestar para el 2013 y en el 2014 volvemos con los mismos seminarios. Muchas gracias a todos. Sí, Matías, disculpen, ¿cómo están todos? Es Aiza. Justamente tienes toda la razón, nos queda un webinar más y en este momento en el área de chat estoy enviándole a todos el registro para que se registren, ¿ok? Ven el link que está en el área del chat. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Aiza. Bueno, los invito a que se registren al seminario del SRD 650 también. Muchas gracias, Aiza, muy oportuno el link. Máximo, muchas gracias a ti también, muchas gracias, Aiza, muchas gracias a todos los asistentes y estamos en contacto. Estamos en contacto, gracias a ti, Matías. Gracias, Máximo. Gracias. Bye. Gracias.